Música Aquí podemos observar que la instalación de un microinversor es muy sencilla Básicamente tenemos que anclarlo al riel Y encima del microinversor literalmente colocamos el panel solar Primero que todo conectándolo al microinversor Recuerden que la salida de este microinversor ya sería corriente alterna Música ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a la parte número 2 de calculando paneles solares Para un sistema on grip o inyección a la red Para que ahorres muchísimo dinero en electricidad Bien, esta es la parte número 2 Recuerden que la parte número 1 habíamos calculado que eran 8 paneles solares de 665 vatios Por lo tanto tendríamos más o menos una potencia instalada de 5320 vatios pico O sea que más o menos deberíamos de buscar un inversor de 5000 vatios Más o menos la relación es esa en los sistemas de inyección a la red Más o menos similar la potencia del inversor Más o menos similar la potencia de nuestro grupo de paneles Recuerden que estamos trabajando con una tensión de 220 voltios Pero bueno, algo como que anda mal aquí ¿Cómo será? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque es que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad Primero que todo hay que tener en cuenta que como este proyecto es tan pequeño Vamos a trabajar con los poderosísimos microinversores Aquí podemos observar que la instalación de un microinversor es muy sencilla Básicamente tenemos que anclarlo al riel Y encima del microinversor literalmente colocamos el panel solar Primero que todo conectándolo al microinversor Recuerden que la salida de este microinversor ya sería corriente alterna Un microinversor es un inversor pequeño Que es del tamaño como de una carpeta o un cuaderno grande Va debajo, justamente debajo del panel solar Lo único que debes hacer es conectarlo aquí Pam, pam y listo, salió No hay que colocar breaker en medio ni nada A la salida de este microinversor Va a salir un cable ya de corriente alterna Como así, el microinversor tiene controladores internamente y tiene inversor Entonces vamos a poder sacar corriente alterna Gracias a la utilización de este poderoso microinversor Bien, ¿Cómo sería el tema del montaje? Primero que todo pues hay que buscar que microinversores tenemos disponibles En estos momentos habíamos hablado de la potencia instalada en microinversores Más o menos, o en inversores, que en este caso seleccionamos microinversores Habíamos hablado de una potencia instalada de unos 5000 vatios Pero no hay microinversores de 5000 vatios Hay de 1500, 2000 Entonces, pues coloquemos 3D2000 Estos poderosos Holmais Hoymais Hoymais Estos poderosos Hoymais Vienen con 4 puertos ¿Qué significa 4 puertos? Mira Macho, hembra, hembra, macho Hembra, macho Hembra, macho O sea que le pueden meter ahí Pam, pam, pam 4 paneles Pero me dicen Vea, pero no me van a meter más Paneles más grandes de 640 vatios Aquí te lo están diciendo Porque es que Se despeluca Entonces Ah, como así Yo ya hice mis cálculos con 640 665 No, pues coloquemosle Ginkgo Solar Ginkgo Solar Tiger Los Ginkgo pues son más utilizados en inyección con micros Que los Canadien Pero básicamente lo que hay que ver es la ficha técnica Porque pues podemos tener compatibilidad en muchos paneles solares Entonces por lo menos Recuerden que siempre les he dicho a ustedes Trabajen con ficha técnica en mano El Ginkgo tiene una potencia de 615 Un voltaje De VOC de 55 Y una corriente de 14 Estos señores de los Holmais Tienen una corriente máxima de 20 amperios por puerto Como este da 14 Pues está bien Y más o menos como 120 voltios Y como tenemos 55 Está bien Entonces estaremos manejando ahí la tranquilidad tranquilamente Está bien Tres microinversores de 2000 Hoy más Y entonces lo que vamos a hacer es esto Muy fácil Pues como tenemos cuatro puertos Un panel con un puerto Un panel con un puerto Un panel con un puerto Salió Por tres O sea tenemos Tres microinversores Y tenemos nueve paneles solares De 615 vatios La salida de estos señores De estos micros Vienen con un capuchón especial Que vamos a comprar con cable número 10 Básicamente aquí va a salir L1 L2 Y tierra ¿Cómo así? ¿No sacan neutro? No 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 sacan neutro Solamente sacan L1 L2 Porque este modelo solamente da L1 L2 Yo sé que hay unos modelos por ahí Que sacan también neutro Pero estos no Tenemos L1, L2 y tierra Entonces Vamos a ir con cable L1, L2 A un microbreaker De 16 amperios ¿De dónde sacaste Eso Christian? Que era de 16 amperios Y de 10 Calibre A10 AWG Pues muy sencillo Pues si son de 2000 Si son de 2000 Entonces dividido entre 220 Pues vean Nueve Entonces uno de 16 amperios Me sirve Mini breaker De dos polos 16 amperios Conecta alterna Y cable número 10 Porque es que el cable número 10 Te aguanta como Uy se me olvidó Como 30 amperios Creo Entonces estaríamos manejando la tranquilidad Yo sé que algunas personas dirán Profe Pero es que sobredimensionan mucho el cable Que le colocas cable muy grueso Pues que el cable es el alma del sistema Y el cable va a estar ahí Más de 15 años 20 años 25 años Eso es para que lo cambien Mejor dicho Entonces Por eso me gusta meterle un cablecito Bien responsable Entonces lo que hacemos acá Es L1 L2 Lo metemos al mini breaker Sale A un barraje L1 Sale A un barraje L2 Y hacemos lo mismo con los demás Pam 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 Y las tierras Y las tierras Las dejamos pasando derecho Al barraje de tierras Ya para finalizar Nuestro poderoso montaje Pues sacamos L1 total Con L2 total Con cable número 8 Porque es que ya serían 6000 Como así Profe Chris Pues claro Es que 2000 más 2000 Más 2000 Son 6000 Entonces 6000 Divido entre 220 Me da 27 amperios O sea que un breakercito De 32 amperios Queda manejando la tranquilidad Tranquilamente aquí Metemos cable Número 8 para L1 Número 8 para L2 Salimos Al barraje De El tablero eléctrico De tu casa Tu negocio Y la tierra Sigue derecho Entonces en este tablerito Quedaría en común Quedaría en común La Energía De la calle La energía Del operador de red Y la energía De Nuestro sistema De energía solar En la descripción del video Les voy a dejar Un video técnico De un proyecto Que monté Más o menos similar Acá en la ciudad de Cali Para que terminen De conocer equipos Y demás Ese proyecto Más o menos Se puede recuperar La inversión En 4 o 5 años Y tiene una vida útil De más de 25 años Y recuerda Este lunes 17 de julio Del 2023 Empezamos nuestro curso De energía solar Y te estás quedando Por fuera Por eso te digo Ya mismo Tienes tu beca Del 80% Para que participes Muchas gracias A todas esas personas Que tienen su campanita Activada Están suscritas Y dan like A los videos Un saludo muy especial Y espero en los comentarios A ver desde donde Me estás viendo Muchas gracias Por participar De esta clase Del día de hoy Tienes tu beca Tienes tu beca